Hola amigos de Erizu México, hoy les mostraremos cómo puedes comprar un Eribebe o cualquiera de nuestros productos en nuestra web, lo cual es muy fácil y muy sencillo, así que comencemos. Primero debes de saber que puedes entrar a nuestra web por cualquiera de nuestras redes sociales, en Facebook puedes entrar buscando Erizu MX, aquí puedes encontrar fotografías de producto, fotografías de erizos, incluso puedes comentarlas, no olvides darle me gusta a la página y a nuestras fotos. Al entrar a la página web, lo primero que puedes encontrar es un saludo de nuestra mascota, Hola Humano, ahí mismo puedes encontrar diferentes secciones, puedes preguntar a nuestros asesores, puedes ver cuál es el color de tu erizo favorito o incluso encontrar preguntas frecuentes. De igual forma puedes entrar desde Instagram, donde con solo buscar erizu-mexico, ahí puedes encontrar fotos de tu color de erizo favorito y el link hacia nuestra página web. O puedes buscar en el navegador de tu preferencia, para hacer la compra solo tienes que hacer clic en la palabra tienda, lo primero que encontrarás son accesorios para los erizos, lo segundo los combos, lo tercero los erizos y lo cuarto complementos para ti o para tu erizo. Puedes dirigirte a cualquiera de estas secciones, en este caso haremos clic en combos, donde puedes elegir el combo de tu preferencia. Después de ver todos los combos, haces clic en agregar. Automáticamente este artículo se agregará al carrito, si hacemos clic en ver carrito, podemos encontrar el nombre del producto, precio, cantidad y subtotal. Bajando un poco la página, podemos encontrar el botón de finalizar compra. Justo aquí puedes ver que el automático es precio fijo, pero si tu envío es dentro de Guanajuato, este será gratis. En esta página, debes de llenar tus datos, ya que este es de suma importancia para poder hacer tu pedido. Lo primero que se te pide es tu nombre completo y tus datos de contacto. En la sección de asesor, en caso de no contar con uno, nosotros te lo brindaremos. No olvides colocar tu usuario para poder contactarte más rápido. En la sección de correo, verifica que este sea uno que utilices frecuentemente. No olvides seleccionar el sexo de tu heri bebé. En esta sección, es de suma importancia que anotes el nombre de la persona que recogerá a tu heri bebé. Recuerda que debe de ser mayor de edad, ya que al momento de recibir a tu heri bebé, se le pedirá una identificación oficial. Después de llenar todos tus datos correctamente, debes elegir la opción de cómo pagar a tu heri bebé. En la primera, puedes realizar el pago a través de Oxxo, Banco, Farmacia del Ahorro o 7-Eleven. O puedes pagarlo directamente con tarjeta. Y listo, tu heri bebé está por llegar. Al terminar tu compra, recuerda mandar tu comprobante a la página de Erizo México en Instagram o Facebook. Nos vemos hasta el próximo Erizo Dí.